La tercera parte de mi colección de figuras de Pokémon hechas con Lego Y partiremos con el que, bueno, el que me gusta más de toda la colección Junto con Infernee, Torterra, bueno, de hecho todos me gustan De hecho de los que más me gustan es el Exegutor Forma Lola Sí, ya sé, van a pensar que no le agreguen la cabeza Sí, tiene la cabecita en la espalda como la de Pokémon Go Ven, sí, déjame... ahí está bien Todo se alcanza a ver el cuello El siguiente es el Pokémon más poderoso que tengo y el que existe Y es Mewtwo Y también lo tengo en su forma mega evolucionada en forma I, Y, Y, como quieren llamarle Bueno Al siguiente le falta un cuerno que lo... que misteriosamente Por así decirlo, lo perdí Aunque se podría decir que este Que le podría inventar un ataque como mega cuerno Pero mega cuerno es un movimiento de tipo insecto Así que no tendría nada que ver con un tipo normal Que es más como un... como un... como decirlo... un toro pelado sin nada Eh... es raro porque un toro con movimiento bicho Raro Y hablando de toro Ese es... eh... Tauros Ahí está Ahí está con mamita No me... ahí está la rápida Tauros Y el que pueda ser buena pareja sería Miltank Tipo normal Y que es la contraparte de... la contraparte de Tauros Si... podría decirse que Miltank es muy poderoso Ya que tiene un movimiento que se llama batido Y hace que recupere su PS Por aquí Eh... si me notaron por Ragenrola También tengo a... Voldor Bueno, si los cristales no están a la misma medida Pero bueno... así que más podemos hacer Tipo roca Forma bruna de Ragenrola Así que los siguientes dos están bastante enemistados entre sí Que es... Pueden decir, déjenme poner a... Voldor a... Pueden poner a... Voldor ahí Amiga Miltu acá atrás Y Miltank acá Son los... es... Hitmoor Este que pertencía a este guay que se llamaba Lo... de los guerreros de fuego Nunca me gustó como se llamaba El guerreros de fuego Si no recordarán es este Hitmoor Si mis cartas son más fake Pero bueno... Que ya me pueden hacer Y están... Y los Hitmoor Me enteré que están enemistados con los Durant Y aquí está Durant Si, aunque esta enemistad no tiene sentido Porque Durant es de tipo bichacero Y Hitmoor es de tipo fuego Y es un oso hormiguero Y la otra es una hormiga Hitmoor las tiene todas Me vamos a Durant Al siguiente es un elefante Y es lo que capturó Bueno, lo tuvo de huevo Que es de tipo tierra Y es Donphan Me gusta Donphan Donphan Evolucionó en la batalla de la frontera Y Donphan volvió a ser parte del equipo de ese En la batalla de la frontera Y en Hoenn creo No sé Me confundo lo que... El siguiente quizá no se vea Porque es Hengar El Pokémon fantasma veneno Forma una jornada de Hunter Forma una jornada final de... ¿Cómo se dice este? De Gastly Bueno El siguiente es de tipo planta volador Que es... Que salió en la batalla de la frontera Que está basado en el Brachiosaurio Y es Trophius Planta volador Y yo dije Cuando vi Trophius por primera vez Sus tipos Dije Es el primer Pokémon de tipo planta volador Pero después Escuché una canción de Hip Hopi Y después dije Hip Hop Hip Hop Hopi Hopi Y me acordé que Hopi Es planta volador Y la última Que es de tipo Planta purga Y sale a Jessy Una pareja con Trophius Es Megami Esta es toda mi colección de Pokémon con Lego Espero que les haya gustado Compartan con quien quiera el vídeo Vídeo ¿Por qué hablo español? No sé por qué Yo odio España Bueno Espero que les haya servido el vídeo Compártanlo con sus amigos Con quien quiera Me da lo mismo Y bueno Hasta otro vídeo